A pesar de haber tenido más y mejores oportunidades de gol e incluso regresar de una desventaja de 2 por 0, las Tuzas del Aguas únicamente rescataron un punto de su compromiso correspondiente a la fecha 6 del Campeonato Universitario de Fútbol Telmextelcel, tras empatar a 2 con el Iteso y caer en la tanda de penaltís con sede en la Unidad Deportiva Norte. Desde el principio del encuentro fueron las Zacatecanas quienes propusieron el trámite del partido y generaron peligro a través de la velocidad de Paulina Martínez. Sin embargo, no pudieron reflejarlo en el marcador, en algunas ocasiones por mandar los tiros sin mucha potencia y en otras por el desvió oportuno de la guardameta Tapatía. Por desgracia para la causa local, al minuto 16 cayó el primer tanto de la visita, en una jugada balón parado que firmó Natalia Medina, tras un mal despeje de la portera Tuzas. Fue al 34 de tiempo corrido con un contragolpe de las calicienses que se convirtió el 2 goles por 0, complicando así el panorama de las Zacatecanas. Ya en el complemento y con el ingreso de Saray Cordero, fue que la máxima casa de estudios en Zacatecas pudo reaccionar con goles. Al minuto 50, Paulina Martínez marcó el 2 por 1, mediante un cabezazo que se fue al fondo de las redes. Y 10 minutos después, ella misma se encargó de poner el 2 por 2 con la misma fórmula del testarazo pegado al poste. Después de esto, las Zacatecanas todavía tuvieron algunas jugadas interesantes que pudieron significar el gol de la ventaja, sin embargo, no concretaron, yendo así a los tiros desde los 11 pasos, donde finalmente sucumbieron ante las visitantes que no fallaron un solo tiro penal. Así, las Tuzas llegan a 10 puntos en seis compromisos y subirán momentáneamente al tercer lugar del grupo 2, mientras que el IT sobreincará 12 puntos en el mismo número de partidos para continuar como sublíderes del grupo. El Sistema Informativo Cisart, Lalo Benavides.